Hay muchos motivos para no perderse la nueva temporada del Liceu. Por Tristán Isolda en la versión de la Flora dels Baus. Por la magia del petit Liceu. Por primera vez el clásico ruso Demon en el Liceu. Por las compañías de ballet de Ginebra, Monte Carlo y Eiffman de San Petersburgo. Y por Kaufman, Bechala, Teorin y muchos más. Liceu 2017-2018. Una temporada que te marcará. Liceu 2017-2018. Liceu 2017-2018. Por la magia del medio de la Trabajo. Liceu 2017-2018. Liceu 2017-2018. Gracias.